Señoras y señores, supongo que ya lo hablo de todos ustedes porque una de las ventajas que tiene este programa es que tenemos a nosotros por otro que lo compas bastante más de nosotros todavía. A nosotros nos sorprende cómo muy a menudo nos inscribe a algunos de ustedes contándonos cómo una de las cuestiones que hablamos de esta semana o la otra se relaciona con una del año 77 o del año 79 o cómo pusimos esta película que ya ocurre en esta noche. Tres y Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Música Sabes que no eres lo mismo, explícate Pero no, 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 no Pero no, no, no Y si luego resulta que ahí no podrás Y si luego resulta que ahí no podrás Será perfecto para verlos a escapar La vela orte La vela orte Con la madre Y vamos a ver Y vamos a ver La vela orte 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 La vela orte